La Municipalidad de Ushuaia acompañó el nuevo aniversario del Parque Nacional y Marcha Verde. La Municipalidad de Ushuaia estuvo presente en el 63º aniversario del Parque Nacional Tierra del Fuego, una celebración que tuvo lugar en el Centro de Visitantes Alacuj, donde asistieron el Secretario de Medio Ambiente, César Molina, el Secretario de Relaciones Vecinales y Parlamentarias, Omar Becerra, y la celebración tuvo lugar este último sábado, siendo el Parque Nacional de Tierra del Fuego el escenario de la emocionante Marcha Verde, un evento que consagró a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en dos circuitos especialmente preparados para la ocasión. La Marcha Verde tiene como objetivo principal la participación activa de las familias de la ciudad. Al respecto, el Secretario de Medio Ambiente, César Molina, expresó Felicitamos en este nuevo aniversario a todo el personal del parque y a sus directivos. En esta ocasión participamos en la Marcha Verde, donde en esta actividad pudimos traer nuestro punto verde y colocamos nuestro stand con las guardias ambientales, donde les brindamos información a las familias sobre la importancia del cuidado ambiental. Por su parte, Omar Becerra dijo que, luego de la marcha, las familias, junto a los turistas que se encontraban visitando el parque, recorrieron los diferentes stands entre los que se encontraba el de la municipalidad, para que puedan conocer las diferentes acciones que nuestra gestión ha estado realizando en políticas ambientales y de lucha contra el cambio climático. Celebro esta hermosa jornada organizada por Parque Nacional, que día a día se convierte en una institución de puertas más abiertas a nuestros vecinos, convencidos de que es mediante la apropiación y el valor de nuestros recursos el camino a una mayor concientización fina y son Marbecerra. Informo para TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. Gracias por ver el video.